Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver la dirección por dos semiejes, que es la dirección tradicional que se utiliza en los coches, en los cars, en las goitiberas. Llegó un momento, que estábamos hablando de las carretas, la dirección tradicional por un eje, simplemente que giraba el eje completamente, que esos inconvenientes, para evitarlos, a alguien se le ocurrió la idea de, oye, en vez de hacer un eje largo, ¿por qué no hacemos dos ejes cortitos y que cada uno gire a una rueda? Inventamos un sistema que haga girar a los dos a la vez, dos semiejes, como es la dirección de un car actual. Se empezó a aplicar con los primeros vehículos, tanto de caballos como de los primeros vehículos a motor que había, y curiosamente surgió un inconveniente. Se dieron cuenta, por aquel entonces la mayor parte de los caminos eran evidentemente de tierra, o de guijarros, o de grava, que cuando hacían curvas muy cerradas, levantaban la tierra del suelo, hacían unos surcos muy profundos, levantaban los chinos estos del suelo, parecía que hubieran pasado un arado, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente empezó un poquito a pensar en por qué ocurría este tema. Hubo dos personas, simultáneamente, en países distintos, que son Ackerman y Joanna Todd, que pensaron sobre el tema, básicamente se conoce al primero, Ackerman, y se dieron cuenta de un sencillo detalle. Vamos a hacer el experimento este de hallar el centro de giro con un vehículo de dos semiejes. Vamos a prolongar el eje trasero, los dos ruedas traseras siguen en un eje, y vamos a prolongar los ejes de las dos ruedas delanteras. ¿Qué es lo que ocurre? Estos dos ejes de las dos ruedas delanteras no se cortan nunca, son dos rectas paralelas. Entonces, ¿alrededor de qué punto está girando el carro en este momento? No hay ninguno. Está girando alrededor de un punto intermedio entre estos dos y una rueda está luchando con la otra continuamente. Está haciéndole derrapar una a la otra porque no hay ningún punto de giro común para las cuatro ruedas. Total, que empezaron a desarrollar un modelo geométrico para ver qué condición se tendría que cumplir para que las cuatro ruedas girasen alrededor del mismo punto. No es difícil, si coges una hoja de papel y le dedicas cinco minutos, verás que el secreto está en que la rueda interior gire más que la rueda exterior. Claro, si lo piensas, el radio de giro de la rueda interior y de la rueda exterior son distintos porque tenemos una anchura de coche. Si el coche tiene un metro de ancho, si el radio de giro de la rueda interior son 10 metros, el de la rueda exterior son 11 porque tienes que sumar el ancho de vía del coche. Pues bien, en una dirección tradicional, luego veremos los detalles, que tenemos una columna de dirección, una cremallera o un sistema de bieletas que nos hace girar, dos varillas de dirección y dos brazos de dirección, se dieron cuenta que si tú hacías converger los brazos de dirección hacia el interior, de tal manera que la prolongación de estos dos brazos de dirección justamente se cortasen en el centro del eje trasero, en caso de ser un vehículo simétrico, ese diseño de suspensión permitía que precisamente girases lo que girases el volante, fueses conservando esta geometría que mantenía un punto de giro, un centro de giro. Eso es lo que se conoce como geometría de Ackermann o condición de Ackermann. Posteriormente en otros capítulos veremos que se puede lograr mediante otros sistemas, pero esta es la manera más conocida, haciendo converger los brazos de dirección. Lo importante es que si ahora nosotros clavamos una estaca y tiramos una cuerda, podemos girar alrededor de esa estaca y tenemos un centro único de giro y las ruedas ya no levantan la tierra del suelo ni la grava del suelo como antiguamente. En nuestro caso, si circulamos otro asfalto, lo que introducimos es la condición para que una rueda no derrape, no haga derrapar a la otra porque las cuatro giran alrededor de un solo punto. En zona gravedad incluso hemos recibido algunas consultas de gente diciendo que esto de que la rueda interior gire más que la exterior, pues introduce un rozamiento, que por qué lo teníamos que hacer. Precisamente es lo contrario. Si las dos ruedas giran en paralelo es cuando se introduce un rozamiento al girar y más rozamiento cuando más cerrada sea la curva. Si tú logras esta geometría de Ackermann lograrás el mínimo rozamiento en las curvas, sobre todo en las curvas cerradas. ¿Qué vehículos llevan este sistema? Pues llevan los coches, llevan los cars, llevan las goitiberas neumáticas, las de cuatro ruedas, todas utilizan este sistema. Las goitiberas de tres ruedas siempre cumplen la condición de Ackermann porque como solo tienen una rueda delantera, siempre tienen un solo punto de corte. ¿Y qué ventajas tiene este sistema de dos semiejes? Es mucho más compacto, los ejes ya no miden un metro de largo, sino son dos ejes pequeñitos de 15 centímetros, con lo cual es mucho más fácil hacerlos rígidos. Ocupa mucho menos espacio. La rueda no se mueve delante y atrás tanto al girar, con lo cual puedes meterla dentro de una carrocería. Es mucho más fácil instalarle un sistema de suspensión. Son un montón de ventajas que, sin duda, es lo que hace que sea el sistema mayoritario en los vehículos modernos. Nos vemos en el próximo capítulo.